¿Quién podría negar que hoy vivimos en un mundo de imágenes? A siglos de la invención de la fotografía, del registro de imágenes, la técnica fue adquiriendo con el tiempo una relevancia cada vez más destacada. Lejos de perecer frente a nuevas tecnologías, la fotografía fue reinventándose e introduciéndose en los nuevos medios de comunicación, en la vida cotidiana de las personas. Hoy todos los dispositivos móviles cuentan con cámaras. La digitalización de la técnica permitió una revolución de la imagen sin precedentes. Todos somos fotógrafos, todos somos productores de imágenes, todos consumimos imágenes como nunca antes en la historia de la humanidad. Internet está compuesto básicamente de imágenes y de videos. Los medios gráficos han pasado a darle mayor preponderancia a la imagen frente al texto. Solo falta ver los primeros diarios de mediados del siglo XIX e ir avanzando con el tiempo hasta nuestros días, donde la imagen ocupa un porcentaje más relevante en las páginas. Pero, ¿qué ha vuelto a la fotografía tan importante para nosotros? ¿Por qué ocupó un lugar tan preponderante en la historia y en la vida de las diferentes sociedades humanas en los últimos 200 años? Si bien la primera fotografía reconocida como tal fue hecha en el año 1826 por el francés Joseph Niseport Nietzsche, el desarrollo de la fotografía no puede ser atribuido solo a una persona. Químicos y físicos fueron los pioneros en este arte, ya que los procesos de la revelación y la fijación eran esencialmente físico-químicos, en una asociación de condiciones ambientales y de iluminación que se registran gracias a productos químicos y lentes ópticos. Pronto surgió un nuevo profesional, el fotógrafo, quien heredó diversas funciones sociales que hasta ese momento tenían los pintores, como la realización de retratos y vistas de la ciudad, pueblos y paisajes, o la ilustración de noticias y reportajes. Sin embargo, a pesar de que la fotografía se consideró un logro técnico indiscutible en esa época, su relevancia artística fue durante mucho tiempo puesta en duda. Hoy nadie discute el valor histórico y artístico de la fotografía. Una técnica que ha aportado valor a múltiples disciplinas científicas y humanas. Pensemos, por ejemplo, los múltiples aportes que la misma le hizo a la historia, al periodismo, al arte contemporáneo, a la comunicación, a la astronomía, entre otras tantas ciencias y disciplinas. Al igual que todas las producciones artísticas, la fotografía habla de nosotros. Dice mucho de quiénes somos, dónde vivimos y cómo nos relacionamos con nuestro entorno. La elección de qué fotografiar y cómo hacerlo es parte de nuestra identidad. Es clave en el proceso de identidad de los pueblos. En la provincia de Santa Cruz existen diferentes organismos públicos y privados que funcionan como registros fotográficos históricos que dan cuenta del valor que tienen las fotografías a lo largo de los años. Es por ello que hoy los invitamos a conocer a nuestros fotógrafos y de alguna manera a reconocernos a nosotros mismos. Dejaremos que sean ellos los que nos cuenten quiénes son y cuál es su trabajo para entender el valor que tiene la fotografía realizada por aquellos que viven y transitan nuestros paisajes, ciudades y pueblos. Estuve en el Calafate, provincia de Santa Cruz, Argentina. Soy fotógrafa y me dedico a la fotografía de familia, pero también me gusta mucho la fotografía artística. Tengo unos amigos en Calafate, Gerardo y Juan, que siempre estamos como explorando esa parte artística y bueno, en este momento estoy haciendo este tipo de fotografías. Comencé mi primer curso básico de fotografía en el año 2009. Siempre me gustó la fotografía, siempre quise estudiar, pero bueno, en ese momento no tenía los medios, no podía pagar el curso ya que era caro y era fotografía analógica, donde todo salía mucho más caro. Hoy en día la fotografía digital tiene esas posibilidades ya que con un teléfono solamente uno puede ir experimentando lo que es. Y obviamente uno tiene más medios hoy en día para poder estudiar. Y así que bueno, me anoté, hice un año de este curso básico y me encantó y dije esto es lo que quiero hacer. Tuve que decidir qué hacer en ese momento de mi vida donde estaba entre un trabajo, obviamente que agradezco este trabajo, ¿no? Pero era una rutina como muy acelerada, donde bueno, me estaba haciendo mal y es en un momento que tuve que hacer una pausa. Y fue ahí que comencé a estudiar la carrera de fotografía. Y me di cuenta de que, bueno, de que se podía elegir, de que uno podía elegir un camino a seguir. Y más allá de que es mi trabajo, en los momentos libres, ya sea, no sé, salir una tarde o un amanecer, salir con mi cámara y buscar ese momento. No sé si la palabra es buscar. Yo creo que observar, siempre estoy observando, observando, mirando. Y recién cuando hay algo que a mí me genera ese momento de decir, bueno, esto lo quiero congelar, ahí es donde disparo. Entonces, para mí la fotografía es eso, es una pausa, es un momento, es encontrarme conmigo misma. Y si tuviera que explicar qué es la fotografía, no la parte técnica, a las personas, diría que la fotografía es la voz y los ojos del tiempo. Es la memoria que a veces no podemos recordar. Es el registro de algo que vivimos, ya sea desde un día común, una sonrisa, hasta un evento, un lugar. La fotografía es historia, es la memoria, la memoria a través de una imagen. Me gusta fotografiar desde algo cotidiano, desde, bueno, no sé, salir un día y ver una flor en mi patio, una florcita silvestre. El cielo que tenemos en Calafat, tenemos unos cielos increíbles. Y, bueno, después me dedico ya, como les decía, a la fotografía de familia, porque la fotografía de familia he descubierto con el tiempo que para hacer ese tipo de fotografías uno tiene que involucrarse con cada familia. Me ha tocado tener la posibilidad acá en Calafate de hacer como un seguimiento de esa historia. Entonces, uno, en cierta forma, se involucra, se involucra a cómo son cada familia. Entonces, me gusta, me gusta conectarme con los nenes. Los nenes tienen esa magia, esa inocencia. Y yo tengo esa suerte, o, no sé, ese algo que me conecto con ellos y, bueno, creo que se nota a través de las fotos. Bueno, si me preguntás cuánto es técnica y amor a mis fotografías, yo digo que es el 50 y el 50. La técnica es la herramienta que tenés para poder lograr crear esa fotografía. La técnica te ayuda, son herramientas. te ayuda para poder armarla, por así decirlo. Y el amor es la esencia. El amor en la fotografía es el sentimiento que uno le pone y es justamente eso, el alma, el alma de la fotografía. Bueno, yo soy nacida y criada en Buenos Aires, en la gran ciudad. Y cuando vine, cuando me mudé a Santa Cruz, encontré todo maravilloso. O sea, desde el andar, desde el caminar, desde levantarse a la mañana, abrir la ventana y ver el cerro atrás o el lago. En Calafate tenemos dos puntos bellísimos. Entonces, todo es, para mí, siento que es fácil, siento que es único. El único problema para salir a hacer fotos quizás sea el viento, nada más. Pero bueno, inclusive las noches son maravillosas. Cada foto que yo subo me gusta mucho compartir mis fotografías, me gusta que la gente de alguna manera se transporte a eso que yo veo. Fotos preferidas, no tengo una en particular. Yo siento que todas las fotos que elijo, porque cuando uno va a hacer una fotografía no saca una sola foto. Más allá de que no soy de disparar por disparar, siempre busco la imagen que quiero y la voy formulando en mi mirada. Siempre hay una serie de cinco fotos, quizás, y de esas cinco fotos que elijo es esa la preferida. Entonces, en cada momento tenemos una foto, tengo una foto preferida y todas las que elegí son en realidad las preferidas. En este caso elegí varias que son de parte de mi trabajo y otras tantas que son de la vida cotidiana o de algún paisaje que quise mostrar en este proyecto. y las que se han encontrado de la vida cotidiana y las que se han encontrado y las que se han encontrado y las que se han encontrado en este proyecto. La experiencia que yo tengo en esta provincia es, te puedo decir que es todo positivo. La verdad que yo viniendo de la gran ciudad, Calafate para mí me ha recibido con los brazos abiertos. No tengo palabras negativas para decir. Desde el hecho de estar rodeada de paisajes y de continuamente tener una imagen casi perfecta, en lo personal me he sentido bienvenida, porque yo, a pesar de que ya tenía mi público en Buenos Aires, tuve que empezar de cero acá en Calafate y he tenido respuestas positivas siempre. Entonces, para mí, trabajar y estar y hacer lo que me gusta no tiene precio, digo yo. Y el hecho también de estar segura, ¿no? De salir a la calle, de salir a unos kilómetros de acá, en la ruta, y sentirse segura. Y poder estar con mi equipo y no tener ese miedo de que pueda venir alguien, eso también es maravilloso. Así que es todo lo que puedo decir. Quiero agradecer a Juan por la convocatoria y, bueno, a todo el equipo que seguramente está con él. Porque, bueno, me siento halagada, halagada de ser parte de uno de los fotógrafos de Santa Cruz, junto con mis compañeros, que, bueno, los puedo llegar a conocer a través de las fotos. Y, bueno, y el gran trabajo de cada uno también. Y, bueno, y de esta manera poder mostrar o llegar a más personas para que conozcan nuestro trabajo, para que conozcan nuestro lugar a través de nuestras fotos, ¿cierto? La verdad que es muy halagador haber sido convocada. Y doy muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!